El mismo golpe que se llama tu queja matrimonial Hay vivadres Un aporte Es un aporte Lógico, es un aporte Porque es este momentum que tienen las damas, que tienen los caballeros De externar esas cosas que le pueden provocar algún tipo de malestar No con el ánimo de De situación incómoda en su relación Que pudiera ser una relación ríspida en algún momento determinado Pero que al tener esta queja matrimonial El consorte, cualquiera de los dos Puede escuchar que está pasando Y así mejorar la situación Si, pero no es con el ánimo de que usted se desahogue para denostar a su pareja No, lo que yo lo acabo de decir No es enchinchando No, no, no Hablate bonito y después me ha sentido un enchinchando No hay malas perezas No hay mal enchinchando No hay mal enchinchando No hay mal enchinchando Hablaste de denostar Denostar relaciones ríspidas 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 Y entonces le metí todo un enchinchando Enchinchando Exactamente No iba No iba No es enchinchando Entonces, aquí va nuestra mecánica Nuestra mecánica de tu queja matrimonial ¿Alguna queja, Ñunguito? No, yo quería aportar que hace unos días ¿Estaba bien, papi? Estaba muy bien Uy, pero estaba muy bien Hace unos días una persona, un caballero llamó al programa Ahí Exigiendo que hiciéramos nuestra queja matrimonial Bueno, ah, o sea, exactamente Sí, sí, yo tengo una queja ¿Venga su queja matrimonial? Eh, es una queja casi general No es mayor ni teniente, es general Yo quisiera que no se me mandara apagar la televisión de mi casa ¿Cómo que no se te mandara? O sea, tú no crees que ya está bueno, tú estás viendo televisión Pero espérate No la bote por eso No la bote Pero espérate Vamos a dejar que la mecánica fluya Y que cada quien se expresa Yo tengo unos días A ti te mandan apagar la televisión Ya está buena, apaga la televisión Ya está buena, apaga la televisión Digo, mira, esta casa está Muchacho, no te va a dormir No, no, es que aquí todo el mundo te quiere hablar Porque todo el mundo sabe lo que está hablando Yo digo, ya la casa está apagada entera Está todo cerrado con petillo, candado y todo Están todas las persianas cerradas Están los aires, los abanicos prendidos Entonces yo estoy viendo un jueguito A que borde la cota A los 11 de las 15 de la noche Un botla Un botla Un botla donde que estéis En la cota Un botla en el tejito Viéndome un jueguito ahí Calladito Callejón Porque no lo pongo en mute Ajá, ok ¿En qué? En mute Yo estoy oyendo ahí calladito En mute Y todo el mundo está durmiendo Y de repente se voltean Tú no piensas apagar esa televisión Yo dije, bueno ¿Qué tú crees que yo pueda hacer? A mí me aconseja un compadre mío Que la próxima vez que me hagan eso Que busque un lugar donde estén dando el juego Un jueguito de la cota Y lo vaya a ver para la calle Pero yo no quiero Traer problemas en mi matrimonio O sea que a ti Lo que no te gusta Es que te manden a apagar Que te manden a apagar mi televisión En el caso suyo Albert Nugena ¿Tiene alguna queja matrimonial? Jamás Tengo una quejita ¿Cómo va a ser? Es una quejita Leve El cucu El cucu Ella es hijo nuestro Tenemos tres hijos Ok Entonces Mi queja es Si cada vez que las niñas Hacen un mal acto de malcriadeza O Luis Carlos No diga entre los dientes Que salían al papá O sea que cuando hay cosas malas Entonces inmediatamente Salieron al papá Pero con eso hay que vivir Albert Recuérdate que cuando el niño es meritorio La mamá dice Ay mire ese niño Déjame buscar la nota de mi bebé Que pasó de curso Pero cuando cae preso Mira me está buscando un muchacho Que cayó preso Es del papá cuando cae preso Si pero así no O sea Tú lo que te quejas O el vivo entero Exactamente O el vivo entero o no No me lo de 50% No te quejas realmente De que Las cosas malas Se te pegan a ti Si Y yo tranquilo O sea yo tranquilo Tranquilo en mi casa Y la niña hace una rabieta Ay que si van a ser así Como el papá Oye Yo tranquilo Juan Carlos Pichardo Entras En el caso suyo Señor Pichardo Entra ¿Por qué todo el mundo Me abrió el micrófono? No sé O sea Señor Juan Carlos Pichardo Siéntate Siéntate Tiene Alguna La queja de mi casa Es que no hay quejas ¿Seguro? ¿Seguro? Es un matrimonio estelar Ah no me digas Oye ¿Por qué que tú sabes Que yo todavía estoy viviendo La miel del noviazgo En el matrimonio? Oh Vive mucho Vividor ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Son dos años ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Ahora el 26 ¿Qué es lo que vives? ¿Qué vives? El noviazgo En el matrimonio Vive mucho No, no, pero espérate Lo dijo inspirado Y lo dijo lleno de amor Realmente O sea Se le notó incluso Lo que pasa es que Esos ojos Demostraron inmediatamente Que había El brillo de mis ojos El brillo de tus ojos Lógico Se me dilató la pupila ¿Cómo es? ¿Por qué tú dijiste? El noviazgo En el matrimonio La miel Todavía La miel Del noviazgo En el matrimonio Lo que pasa es que Yo soy el que tengo menos Aquí casado Sí Pues corre Imagino No, no, no Tenemos que buscar Antigüedades Matrimonios ¿Qué? 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 Eso es un mito Que involucra el prodigido Nunca prodigido Antigüedades El matrimonio Eso no necesariamente En el museo Ando aquí con la funda Ando aquí con la funda El 26 de abril Cumplo dos años Ahora este próximo Claro Me imagino que ya estás preparando Toda una producción Para celebrar esta noche Con tu dulcinea ¿Verdad? Sí, claro No, Karina se llama Ah, pensé que era tu dulcinea No, entonces Sí, bueno Nosotros estamos planeando De hacer algo juntos De, no sé Irnos de vacaciones Caramba Tomar unas vacaciones juntos Entonces Es un asunto de recordar ese momento Qué bien Entonces, ¿qué es lo que tú estás viviendo En este momento de tu vida? La miel del noviazgo En el matrimonio Vive En el mundo 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 Amor, ¿y cuándo que tú te vas de viajar? ¿Cuándo que tú te vas a viajar? Dios mío Porque a ti nadie te mandó a poner eso El que hace la señal que es 8 Para te poner la venda Entonces tú estás poniendo ¿Quién te mandó a poner eso? Eso sale Eso sale Es una máquina Eso sale Eso es el detector de mentiras ¿Quién te mandó a poner eso? Eso es una máquina Tú no te vas de viajar Tú no te vas a viajar ¿Cuándo que tú te vas? Dios mío Me gustaría que Diana Filpo Entrara en la mecánica Que Diana Filpo Entrara en la mecánica De esta queja matrimonial ¿Alguna queja Diana? ¿Alguna queja? Si supiera que para sorpresa mía Si supiera que para sorpresa mía No tengo ninguna queja No Que llame Henry No Ay no, como que estoy contenta Está enfermo O sea, está todo bien Feliz ¿Eh? Feliz Como diría la verdad Todo fluye Todo fluye Pero muy fluido Oh No fluye Como que no sé Como que hay una buena vibra De fluidez De fluidos De fluidez De fluidez No me le meto fluido Le pone vibra Oh De fluidez Y hablando de qué A matrimonial Oh ¿Eh? Ah, de qué Buenas Voy a adelantar Voy a adelantar Falta gente No, no No, no Acuérdate que La dinámica Tenemos tiempo Para seguir Preguntándole A mis acompañantes En el plató Buenas Buenas ¿Tú qué es la matrimonial? Que no me bote La llave De la casa ¿Cómo que no te bote La llave De la casa? Y los candados Están cerrados Todo Todo Están cerrados Rafa Préstame la llave Tuya Pero porque Que no encuentro La mía Pero porque La mía Es mi llave Oye La llave No hay forma De que guarden La llave No hay forma Esa es la prueba O sea Ella Bota la llave De ella Y quiere la llave Tuya Entonces cuando no La encuentra Coge un callado Y le da un tablazo Al candado Y se rompe El candado El candado Espérate El candado Correctamente A lo menos Pero tú eres casado Yo Sí Por supuesto Pero por supuesto Dime cuál es Tu queja matrimonial Cocheta ¿Por qué hay que comer Cuando la comida está? Eh No 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 Señores Sí 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 Es ahí Es ahí No 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 Está buena Vamos a ver Es que explícame esa teoría Vamos a ver esa teoría Ya está la comida Está bien Yo voy ahora Que vengan a comer Magistrada Deja que se enfríe Que no me gusta comer caliente Que vengan a comer Magistrada 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 Oye Magistrada Espérese Magistrada Yo no tengo hambre Espérate O sea Yo tengo hambre Pero yo no como caliente Pero vengan a comer Que se enfríe Que no Magistrada 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 ¿Por qué usted tiene que entender? La graduó O sea ¿Por qué hay que comer con la comida? ¿Cuánto la comida? ¿Cuánto la comida? ¿Cuánto la comida se fue? No es obligado O sea Es lo que él dice El correo O sea Por ejemplo Ya la comida está La comida Espérate La comida Ese es mi hermano Ese es hermano Ese es hermano mío Ah sí Es face to face Ella sacando cucharón a cucharón Y bociándole Ven que la comida está Pero ajá Pero 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 Ven 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 Él tiene que comer con la comida Botando Dios mío Dios mío Oye eso lo quitaron Magistrada Pero de un chance Oye Se come cuando se tiene hambre Ajá Tú no puedes comer Cuando la comida está muy caliente Tú no disfrutas el arroz por lo menos La carne si volaron Y la Wilfridea La Wilfridea la comida ¿Cómo que la Wilfridea? No hay cosa que esté más caliente Que una papa Cuando te acabas de hacer Entonces tú te la comes La Wilfridea la comida Entonces No estoy de acuerdo No tener ni reloj Ni ojo Ni oreja para saber Ya Es cuando él quiera Pero no te la comas Pero por lo menos Presta la atención O siéntate en la mesa O cogerla en el plato En la mano Ay señor Él está jugando con mi no Él dijo voy ahora Después que tú preparas esa comida Con tanto amor Y que te lajen que se enfríe No Dios No va En mi casa Lo que tú no puedes coger Nada del caldero Cuando lo están haciendo Explícame eso Y que estamos haciendo Digo un salamizado Estamos haciendo Y que tú vayas Digo a probar Conmigo no se puede meter Yo es lo que yo quiero Espere que la comida Oh Oye Mena Este machismo Aquí Natalí no está yendo el programa Este machismo de Albert Men Vamos Vamos a ver ¿Qué es lo que tú dices? No que a mí no me cuentas Con esa controladera Yo como cuando yo quiero Y si te quiero ir a picar algo Oh 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 my God Yo no la pique Digo uno cocinando Que le metan la cuchara en la olla Que se espere Albert no da eso No pero que sencillo Porque No 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 Porque no es Que nadie se puede estresar Si yo tengo hambre Yo como ahora Si no tengo hambre No como déjeme tranquilo Ya hace mi mamá Yo cogía la carne Y decían Te toca menos Y yo descuéntamela ¿Cómo que te la descuéntamela? Yo iba por ejemplo Estaban haciendo Estaban haciendo camarones Camarones Yo cogía dos camarones Y dice Te tocan dos menos Y yo descuéntamelo Pero ya comiste alante Ya comí alante En mi casa no le puedo meter la cuchara Vamos a ver Espérate Mira la dinámica está interesante La gente está llamando Todos queremos participar Estamos en calcajada Calcajada Esto es tu queja matrimonial Buenas Diga Mi queja matrimonial Corre hasta ahí ¿Verdad? Correctamente Corre Oye El iPhone mío Es un iPhone 5S 16 GB De 16 El de 16 De 64 Entonces ¿Por qué Para navegar en internet O para tirar una foto Con el celular mío? ¿Por qué? ¿Por qué no se le da 16? De 16 Ocho Se llena Con 2DQ6 fotos Espérate Espérate El celular tuyo ¿Cuántas gigas tiene? De 16 GB 16 Y el de ella 2DQ6 fotos Y el de ella tiene 64 Y ella quiere usar el delpafoto El tercer video de cabada Pero es de la misma calidad La fotografía iPhone Es un iPhone también iPhone igual Ay pero que seguro es diferente Diga magistrada No que el de él seguro Es más avanzado También el de ella un 4 Pero espérate Y ella quiere que la foto Le sale más nítida Hermano está en línea Está en línea todavía En el de sale más nítida Bueno ok Eso fue Desde 16 Ella no quito el celular O sea ¿Cuál es la razón de eso? Esta es la que es de hembra Ajá Es hembra Ella quiere que el celular ¿Sabe que el modelo lo hace No es para revisar? Ajá Es para ver tu cara Ay Dios Lámensele una llamada Para llamar a mami Májame usted Y bajar la cabeza Y decirle tu respiración Y tú Ay Dios En el caso de ir a probar A la cocina Es un poquito complejo Cuando tú vas a probar Ella te dice Deja esta picando ¿Y si te es alta? Comí Pero eso no se usa Si ves al té Entonces ya yo comí Ya no me sirva Por aquello de dejar de comer Por haber comido ¿Eh? Dejar de comer Por haber comido ¿Eh? ¿Qué es lo que es eso? Piden que sí Piden que sí Piden que sí Pero está claro No voy a comer Dejar de comer Por haber comido Antes yo no comía mucho No A mí fue una vitamina De los pica piedras Sí la de Pedro La que tenía Pedro Verdad justamente Una vitamina De los pica piedras Que me dañaron A mí en mi casa Me decían Te vas a alta de agua Antes de comer Porque yo bebía Mucha agua Para no comer Porque no me gustaba mucho La comida que estaban haciendo Ya Entonces el niño No tiene apetito Decía mami Entonces me dieron ¿Qué niño? Sí me dieron Me dieron una vitamina De los pica piedras Que chupaban Las chocs Las chocs Los pica piedras Crearon un monstruo Después decían Oye me hacían siete huevos Y una vez Una vez me preparé Yo un sándwich Con media libre Jamón rebanado El día Ajá Decía mami Pero yo pensaba Que era un hot dog Me dieron mucho Yo pensaba Que era un hot dog Que tenían Un beso de jamón ¿Cómo era Ivonne El comercial del Multivitaminas Chocs Los pica piedras Para que los niños Crescan sanos y fuertes Y el día es suficiente Y abadabado Esa vitamina es de nosotros Y abadabado Lo que era eso Es de ella mineral Dios mío Esa vitamina O sea Era la vitamina De los pica piedras Las multivitaminas Sí pero la de Tenían todos los pica piedras Pero la de Juan Carlos Solo tenía la de pedras La de Odino El muñeco de pedras ¿Cómo hubiese dicho Betty Pica piedras De esa vitamina? Ay Debes Debes brindarle a tus niños Las vitaminas De Chocs Los pica piedras Para que crezcan Sanos y fuertes Mamá Consume esas vitaminas Por eso siempre Tiene tanta fuerza ¿Verdad? Cuchi Cuchi Vilma 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 te llama Pedro Sí oye Visto Qué lindo Está fuerte Vino Raulito Para participar Es tu queja Tu queja matrimonial Tu queja matrimonial Por qué razón Que todavía yo no he podido entender Ajá Es que las mujeres Si yo estoy hablando Por mi celular Me preguntan ¿Con quién tú hablas? Yo a ti no te pregunto ¿Con quién estás hablando? O sea por ejemplo Tú estás con tu esposa ¿Verdad? Sí Al lado Y tú estás hablando Por el celular Y ella inmediatamente Te pregunta ¿Con quién tú hablas? Con este que tengo En mi celular Porque si yo tengo Gente en mi esposa Voy a decir Que como yo también Bueno pero no se enoje Está incómodo Hay otra pregunta Está altra El cuadro intento ¿No? Y con el doctor Ríos Y me pregunto ¿Con quién tú hablas? Oye Y me está bueno ¿Cómo me hablas Con la gente Que yo tengo En mi celular Que pago yo? El tuyo paga tú Yo el mío Lo pago yo No se enoje Si son las diez Media de la noche ¿Quién es esta hora? Pero espérate Siempre me llama la atención De manera poderosa ¿Quién es? ¿Quién es? En esta dinámica Oye el programa Llaman hombres No y no solo eso Que llaman desesperados Como que este es un rico desahogo Voy cinco llamadas de mujeres Llame mujeres No No estoy discriminando Cinco llamadas de mujeres Cinco llamadas de mujeres No 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 Eso es que no están entrando las llamadas Cinco llamadas de mujeres Cinco llamadas de mujeres ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo tengo la mujer y preguntan ¿Por qué ella te puso eso? Pregúntale a ella ¿Qué te puso qué? Un comentario Un comentario Una foto que yo subo Para mis correístas Pongo una foto Y una pone Ay negro Creo que te queda esa camisa Estás bello Y me preguntan ¿Por qué ella te puso eso? No sé Síguelo Ahora tienes que seguro Ese mujer del compadre El compadre Provoca alguna cosa Pero como yo sé Porque ella lo puso Pero como él responde Como tan sarcástico Así como que Qué difícil Pero la verdad Tienes razón Tenemos veinticinco minutos Del segmento No han llamado mujeres Vamos a coger Vamos a llamar Las mujeres llamando Las mujeres llamando A este programa El mismo golpe Entras en la dinámica De tu queja matrimonial Que tú le quieres decir A tu esposo Exprésate Esta es tu oportunidad Libérate mujeres Esta es tu oportunidad Habla Habla Suelta Suelta Fluye Fluye Libérate Empodérate Llama Al 809-334-5100 Y dime Dime a mí Que soy mujer como tú Tu queja matrimonial Difícilmente puedes cambiar Sin cargo adicional Las mujeres llaman esta tarde Las mujeres llaman esta tarde Es tu oportunidad De tu queja matrimonial Buenas ¿Cómo están chicos? Hola Tu queja matrimonial Bueno Cuando yo quiero ver El mío en taquicardia Cuando tú quieres ver El mío en taquicardia Estamos Está en Facebook Y yo también Estamos Lo seguimos O sea Están en Facebook Los dos y se siguen Exacto Desde que yo veo Que le subo una foto Y comienzan a comentar A las chicas Que lindo Que bien te ves Que si yo Que hay muchísimas cosas Yo lo llamo Y le digo ¿Y quién es esa Que te puso ese mensaje? Pero eso es lo que acaba De decir Correa Ahora mismo Eso anda Y cuando yo Lo respondo Pongo muy bello Mi amor Jamás nadie pone más nada Ok O sea Cuando tú la respondes Tú misma le pones Muy bello mi amor Si Entonces ahí dejan de comentar Y deciden Para espantar Esa víboras Una pregunta Entonces porque Correa más o menos No hablo de eso Pero tú lo base de eso Es a propósito O sea No es por Si no Para meter presión Por joder Por joder Es una dama Jorge Eso no fue la que Esa opinión Jorge Él fue que le voy a llamar Para quien hace Dios mío Aló Buenas Buenas tardes Tu queja matrimonial Ya yo no estoy casada Pero cuando yo estaba casada Mi queja mayor era Ese lío de ropa En una esquina Arriba del sofacito Que estaba en la habitación Esa por un lado Y por otro lado Óyete ¿Por qué ustedes Los hombres Tienen que ir al baño Y mojar Toda la orilla No fue increíble Esa es la queja De todo el mundo Una pregunta mi amor ¿Y qué hizo Que tu matrimonio Colapsara? ¿Se desvaneciera? Bueno amor mío Es intenso Era Las muchachas De la calle Las amigas Y demás Y que el tipo Era un duro Le preñó dos ¡Oh! Pero te están Contigo Sí Ahora que está ¡Oh! ¡Ah por Dios! Venía un descontrol Para que está ¿Cómo es? Nacieron con diferencia De día Los niños ¡Oh! ¡Ay pero Fleti no! Tú tienes que entender Que es un poquito fuerte ¿Verdad? Ya entiendo Un buen padre Le buscó una madre A cada hijo Procrea mucho Procreador Pero es un mojo Pero es un mojo Pero el tipo Era muy hermoso Gustanini Él no se veía mal Pero O no se ve mal Él no era un 24 de diciembre Pero tampoco Un 27 de sobre El tipo El tipo Lo que me ha hecho Es un mojo ¿Qué tal? Que yo salgo Yo no te voy a dar ¿Verdad? Ajá No tengo que explicar Hola Pero yo bajo Yo soy como un piloto Con paracaídas ¿Cómo? Caigo bien Y le hago reír Te bendito Todo está en latitud El tipo no El tipo no Un 24 de diciembre Pero tampoco Un 27 de febrero O sea que él está ahí En virtud Las cosas tuyas Albert Soy para caer A ver A caer bien No, no Pero espérate Ay no te toca Era terror ¿Qué tal? Dime Dime ¿En los tigres a terror? Dime Ella tiene su celular Sí En el mueble De televisión Y puede estar sonando Y vibrando Y se cae Sonando Ella me llama Desde el baño ¿Cómo es el celular? Pero que no es a mí Porque si la ha sido a mí Que me están llamando Me llaman al mío Entonces el que suene el mío Ahí se embala ella huyendo Pero no es el tuyo Que me llaman ¿Qué tigre? ¿Qué tigre? El de ella no se embala Es un tigre de ella Ella te está dando acceso Son duras Dime ¿Qué tú coges con el de ella? Para ella cogerle ¿Cómo te coges el mío? Dime ¿Qué tigre? Yo no cojo ese Ni cojo esa ¿Qué tigre? Yo ni cojo el de ella Ni cojo esa El celular de ella suena Mira Y ese celular Y el tipo mira Quita ¿Por qué no es él? Que nada más haga Que sueles Y ella de que cógelo Que tigre Exacto Se manda a traer Dique Dique dándole permiso Las mujeres saben por 50 Pero eso no es vida Eso no es vida Cógelo mi amor Dejen ese miedo con los celulares Ven dame el tuyo Sin clave está Sin clave hace mucho Él se entregó El mío no tiene clave No tiene clave El mío o sea Tiene una clave O sea Que nada más la sabemos Él y yo Ajá Ay que romántico O sea que yo te digo En mi casa no hay secreto ¿Es verdad? Los secretos Los secretos No es verdad En mi casa Es que no puede existir secretos Pero de verdad Juan Carlos La clave La clave de mi celular Ella se la sabe Mi mujer me dijo a mí Me dijo a mí Dime la clave para ser feliz Pon la tuya Yo tengo la mía Oye Yo me estoy bañando así Y le digo More cógelo Ajá Y yo cojo el celular Porque es que yo Mi primo entraba a bañar El otro día Y le digo el celular Encima de la cama Dice el primo Es el baño más rápido Que yo me he dado Salí frío Dice el primo Yo me entré a bañar Y entonces yo me baño Con música Dice el primo Yo me entré a bañar Yo me baño con música Mire Y cuando yo vi Que esa musiquita No estaba sonando Y yo El celular Mamacita Eso no es bien No Dice Yo salí seco De la cintura para arriba Ajá Y ella me dice Pero tú no te bañaste Y yo Está muy frío el agua Salí frío del baño Blanco Yo tampoco Yo tampoco Le tengo clave A mi celular Yo tampoco Le tengo clave A mi celular No Yo le tengo clave A Whatsapp A Facebook A Twitter A Instagram Ah no Ah si también Tiene clave Tiene toda una calculadora Tiene La llamada Pero para entrar A Whatsapp Tiene por una clave Exacto En Instagram también En fotos En videos En Twitter Esto se llama A todo esto El miedo de todo hombre Es que enseñándole una foto A la mujer Le salga el texto Del Whatsapp Arriba escribiendo Por ejemplo Hacen un 3 screen Si que tú le digas Mi amor Déjame ver este video Miren Y enseñándole el video Y que le salga un Hola mi amor Arriba Permiso Tani Hablé mentira Whatsapp no tiene clave Ajá Es como una olla digital Oh yeah Joder 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 Pero tú lo ves Cuando tú abres una foto Tú abres una foto Estás viendo una foto La abres ahí Viene gente Y bloquea Y tú abres de repente Mira A enseñarte Mira lo que vende Ay Ay ya ya Y te sale la primera Yo no sé por qué es la foto Mala Se vende luego Que son fotos malas Claro Es notable Ay sí Se ve el level Es verdad Se ve el level El level se ve el level Se ve ahí Joche Pero mira una cosa Las mujeres no dejan Cuando le den la noticia Cuando se necesita Ajá Es verdad Por ejemplo Una que te noto Es una mujer En un momento dado Suena el teléfono Suena mi teléfono Rín Suena el teléfono Rín yo lo cojo Aló Sí Ajá ¿Cómo a qué hora fue eso? ¿Dónde? Está bien Yo paso Yo paso Tranquilo Yo paso Yo paso Yo paso Cuelgo Mi mujer está al lado Y empieza ¿Y quién era? ¿Tu hermana? No, no Mi hermana no Pero era tu mamá No, no ¿La vecina? No, no ¿Ven acá? ¿La muchacha de servicio? No, no ¿La compañera de trabajo? Tu mamá está mala Con un infarto Con el pito Ay, Dios mío Si yo no te dije Si yo no te dije Si yo no te dije Una vez que Es para ver A chequear A manejar A manejar mi situación Algo grande que pasa ¿Qué? Tú sabes que tú Por ejemplo Estás a un once Doce de la noche Hablando por whatsapp Ajá Tranquilo ahí Tranquilo en tu casa Tranquilo acotado Te coger al lado Y te he acotado Whatsappiando Whatsappiando Tú en ese momento Vida real Estás hablando Como un palo tuyo Pero tú sientes Una mala vibra Al lado de ti Ay, ¿dí que mala vibra? Que te miras de reojo A ver con quién Que tú estás hablando Tú Inteligentemente Dices Oye, hojita pasado Mira Pero cuando tú dices Mira lo que me acabas de escribir Te llega otra conversación Plim Arriba ¿Qué tú haces? Que tú haces Que tú haces Que tú enfriaste Que te calienta Porque el que no tiene Esa aplicación El que no tiene Esa opción De quitar toda Esa conversación ¿Cómo se hace eso? No sé Pero yo no la tengo Pero se hace Pero tú sabes que Mi expareja Una vez Me estaba enseñando Algo en el celular Y se le fueron Un par de fotos De esa de Leather Que dice Y oye la excusa Qué lindo Estos muchachos del grupo Mandando cosas Mandan cosas en los grupos Me gustaría oír A mi hermano Federico Que está aquí Federico Federico Estoy preocupado Federico Estamos bien Gracias a Dios Estoy preocupado Federico ¿Por qué don Hochi? Usted sabe que si hay algo Que yo siempre He admirado en usted Es su capacidad De tener gorras diferentes Para Venir aquí al programa A hacer sus actividades Usted con esa gorra De Brooklyn Tiene más de un mes Viniendo al programa ¡No Hochi! Está de pensión la gorra Más de un mes Más de un mes Usted tiene con esa gorra Exactamente Como dos meses ¿Cómo dos meses? Tenía otra ¿Eh? Tenía otra Y la otra Tengo guardia Yo no estoy viniendo con esta Porque cuento que esta me queda mejor ¿Y la otra? La tengo ahí en las casas ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para moverme en el sitio ¿Para qué hago? Pero cuando usted viene para acá Para el emisor Vengo con esta Esa es la de venir Esa es la de venir al programa Esa es la de venir al programa Ah no está bien Esa es semi-formal Federico No te fijas mucho Está igual que el cerquillo ¿Qué te importa a ti la gorra? No El pobre Federico Mira Federico viene Pero no es por eso Es por lo que pasa Que Federico Siempre tiene Una variedad Una variedad de gorras No tú sabes que Federico Varios pintas Esa gorra Esa gorra Federico Le queda Como los guardias planchaditos ¿Cómo? Así no Que tú lo veas así derechito Entonces él se la pone Por su guardia Sí ¿Verdad Federico? Que le queda como planchadita Yo te voy a decir El vanilejo Siempre tiene un modo de De vestir y de parar El vanilejo No es una gente tirada Usted va al pueblo de Vanilejo El pueblo más limpio Que hay en la ciudad dominicana Se llama el pueblo de Vanilejo ¿Y cómo se para? ¿Cómo se para el Vanilejo? Como estoy yo parado Derechito Derechito Usted entiende Que el hombre Debe estar erguido Todo el tiempo ¿Eh? Sobre todo Si el hombre El vanilejo Erguido 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 Paraíto Y apretadito Erguido Erguido Paraíto Y apretadito Usted el vanilejo Abusadito Sí Federico Si me anda apretadito Exactamente No que esté Pero siempre estoy paraíto Federico Dígame tu noche Entrando en la dinámica Del día de hoy ¿Cuál es su queja matrimonial? Mi queja matrimonial Le voy a decir No quisiera ni decirlo muy público No quisiera ni decirlo muy público Dígalo Dígalo No lo puedo decir muy público Dígalo poco público Pero mi queja matrimonial Por ahora mismo es ¿Cuál es ese? Vámonos por el aire No, no, no No diga lo que lo diga En el aire Mi queja matrimonial Es ocho Ay Casi 20 Yo estoy Yo estoy Preocupado Casi 20 Casi 20 Espérate Yo voy a morir un día Espérate No hay muchas cosas No, no hay muchas cosas Pero por ahora mismo Ay, ay, ay Es con Con un militar ¿Cómo es? Con un militar ¿Cómo con un militar? No lo puedo decir muy público ¿Cómo con un militar? ¿Lo metimos en un libro? Sí ¿Qué es lo mejor que me diga? No, pues ya, ya No, no, no Oye, ¿se lo están enamorando? ¿No están enamorando? No, no, no No puedo decir un militar Que llegue a mi queja matrimonial ahora mismo Ay, pues Ya está bien, está bien, está bien Con un militar, Federico ¡Vete más fuera! Pero por Dios Hermano mariposa ¿Eh? ¿Pero? ¿Cómo es? Hermano de un mariposa Pero el que me queman Por ahora mismo es ¿Qué es lo que me digan? No, 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 no. Sí, porque no sé Pero, no, 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 no Pero, no, 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 no Pero, no, no, no Pero, no, no, no Pero, no, no Pero, no Pero, no Pero, no Mi familia se destaca Por no aguantar Que salgan al pasillo A mi no me puedo decir No, no Vaya con Yunguito Que el más discreto del grupo Que es Yunguito Correa la cara El más discreto De este grupo No le cuente su cosa A Yunguito A Alexandra lo sentaba Compadre ven acá Dos tragos puros Dos tragos puros No era que usted estaba en el martes No, no, no No, no Lo que pasa es que A Yunguito la va a quedar Dos o tres tragos Y arrancarlo con la prima Tú crees que es justo Y tú arrancas Que tal como Dos o tres Se apartaron A él y a Yuri Pejando que era peleando ¿Por qué? Mira Yuri Vejando de Alessandra Alessandra Ve que vamos a hablar Y Yuri agarramos el cocote A Yunguito Que nos están esperando Que lo busquen allá afuera Y ojalá Lo que pasa con el compadre Y arranca por ahí Oye O si uno dice ¿Y eso es la tarde del compadre? A tres de la mañana ¿Cómo está la política por allá? ¿Está caliente? Eso está caliente allá Ajá Está caliente ¿Cómo está Chacho? Chacho está rico Chacho es un dictador Es un dictador Vamos a llevarlo El que está puesto por Chacho Está igual que Chacho Siempre está preguntado Chacho va Chacho va Chacho Tiene mucho tiempo Chacho Chacho Ese no falla Está fijo allá Chacho no falla Yunguito Edi que Yunguito Federico tiene que decirle Eso que no te voy a hablar No es gran cosa ¿Cómo es? No es gran cosa Porque a mí Ajá Me afectó Porque yo me lo fallé Que no está bien Entonces Por ese motivo Ese mi queja matrimonial Ya Pero no la puedo declarar En que se oiga en el aire ¿A su edad? Ah ¿A su edad? Así Así No Después Yo creía que Federico Estaba como los honrones No podemos Esperate Que Federico estaba Yo creía que Federico Estaba como los honrones ¿Cómo están los honrones? Bien atrás Pero Federico está adelante No Estoy atrás en toda la cosa A nivel de competencia Competitividad Hay de todo Yo estoy atrás De lo que no Es que es mí Es que es mí Es que es de verdad Es que no cojo esa Es que no cojo esa Es que es una Elbaño en la tuya Ay Dios Te me bebo tu sangre conmigo conmigo yo era militar también yo se te lo cojo conmigo no ay que malo me gusta tu risa tengo mi manopla en mi casa con dos tu tienes como los que se van en yolo dispuesto a todo a todo esto a todo esto Federico no se está riendo mucho ah porque yo soy un bofe a mi me gusta ay 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 ah yo soy un bofe esta buena esta tiene catorce tiros con dos tu tienes con dos tu tienes cuanto coge la tuya si no le damos con el enfermo con el enfermo te manda para el hospital de inmediato a Federico lo tienen como la tan extendida aprendiendo y comiendo Ha, 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 ha.